Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y bueno, pues el siguiente desafío nos dice que hay que usar tornillos o tuercas. Para esto, como saben, se pueden encontrar tanto en el suelo como los puedes comprar. Que de hecho, la forma más sencilla para poderlo hacer este desafío básicamente sería comprarlo. Y de hecho, en albercas adormecidas tenemos uno de los personajes que los vende, que básicamente sería Marigold. Como puedes ver, se encuentra justamente aquí. De hecho, pues aquí tenemos lo que sería la opción tornillos y tuercas. Que bueno, este tiene un coste de 25 por cada uno. Entonces, para poder completar este desafío, tendríamos que comprar 3. Una vez que tengas 3, pues básicamente al momento de usarlos como puedes ver, sería para fabricar armas. Que nos piden tanto un arma como un tornillo o tuercas. Entonces, pues básicamente tendrías que fabricar 3 armas para poder completar este desafío. Como digo, hay diferentes formas. Puedes comprarlos, puedes encontrarlo en el suelo, puedes encontrarlo en las cajas rojas de munición. Ya depende de lo que tú quieras. Como digo, la forma más sencilla es comprarlo. Pero ya depende si tienes barras de oro o si los quieres conseguir para poder completar este desafío.